Es el lugar Seguro se pone la bandera por la Copa América Después la saca este Antipatria Le falta un rayito de sol ¿Cómo le falta un rayito de sol? Mentira ¿Puedo también dar toque que esté muy a la derecha del sol? Voy a tirar todo de vuelta Tiene una mierda de igual la bandera esta O sea, eso Me refiero no a la bandera argentina Sino a la tela La tela tiene una mierda tremenda Por las dudas Una banda Una banda